Hola amiguitas hermosas, te vengo aquí porque quiero quitarme mis ojos De hecho, que haya pedido que fuera, que me voy a tener como la parte de los que me quita, pero me voy a tener los ojos de las que me quita Pero bueno, como tú tienes este, me voy a quitarme mis ojos ¿Ok? Quiero empezar ¿Ok? ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.